Música Ok, bienvenidos a Código Últimos programas de este año Ya se pasó el año, que rápido, que es por favor Música ¡DAMB! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a venir a Coyote porque va a estar abierto. Ya, sola, sola. Esperamos, no sé, vamos a ir al cine, iremos a crear unos videos. ¿Sin chicos? Sin chicos, sin chicos, tranquila. ¿Habrá que aguantar hasta que habrá de vuelta a Sobremonte? Seguro. ¿Pero qué, no vas a salir o...? No, saldremos, pero después, cuando habrá, acá otra vez. ¿A la reapertura? Seguro. ¿Vos sos la esposa del ruso? ¿La legal? Nos casamos mañana. ¿Mañana se casan? Sí. ¿Qué van a hacer los sábados que les ha cerrado Sobremonte? Y nos quedaremos en casa. ¿Vos tienen alojamiento? ¿Qué hotel ni hotel? En casa nomás. ¿En casa? ¿El ruso no quiere gata plata? ¿Es un ratón el ruso? Es un ratón, sí. ¿Es un ratón? ¿No te saca? No. ¿No te saco? Sí, la verdad. ¿Vos no vas a gastar nada? Yo no, ¿qué gaste yo? ¿Que pague el ruso? ¡Que pague todo él! Bueno, el ruso paga ni... Entonces hay que esperar un mes y volver otra vez a reapertura. Es difícil, pero bueno, vamos a tratar de aguantar. ¡Chao, linda! ¡Chao! Tuvo tanto éxito la nota que hicimos con Cuatordio. Nos empezaron a preguntar dónde lo podían ubicar a Cuatordio. Nos empezaron a preguntar dónde se podían comprar cómics y demás cosas. Y ahora es que decidimos ir a hacer una nota en Rebellos y Centellas que es la única casa, o por lo menos la más conocida. Este arte, esta subcultura que hay del cómics del Mar del Plata. Lo mandamos a Fernando a ver si les gusta lo que hizo. Bueno, llegamos acá en la Galería San Martín. Un lugar donde ven el cómics. Se llama Razos y Centellas. Te acabo de preguntarle al chabón qué hacen acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Fernando, Luis. Luis. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Comerciamos. Comerciamos con un producto muy especial que son las historietas. Hay cosas también, no solamente de historietas, también hay de cine, de serie de televisión. Nosotros trabajamos especialmente con, o sea, fundamentalmente con el material que vos no conseguís en un kiosco de revistas. Capaz que trabajamos menos con los materiales como Mafalda o como Buye el Aceitoso de Fontana Rosa porque son cosas que vos la conseguís en cualquier lado. El material que nosotros traemos viene fundamentalmente de España, ¿no? Que es de las dos grandes editoriales que son la Planeta de Agostini junto con Forum y Norma Editorial. Hay cosas que nosotros y que las traemos a pedido, ¿viste? Cosas que nosotros habitualmente no hemos trabajado y que las hemos incorporado porque, bueno, porque la gente nos ha pedido. Nos ha pedido muñeco, nos ha pedido lo que se llama merchandise. Esas son piezas de un juego llamado juego de rol, que también se vende. Las piezas aparte. Claro, son complementos. Tú sabes, ¿cuál es la gente que más viene? ¿Chicos? ¿Grandes? Mira, la gente que más, o sea, el público mayor que nosotros tenemos es el de adolescentes. Hay gente que, por ejemplo, de chico ha leído Batman y de pronto se encuentra con un local acá que Batman todavía sigue saliendo. Hay historias muy adultas para gente grande y la gente se vuelve a reincorporar a historietas. Las únicas limitaciones que tenemos nosotros es con respecto a los más chicos, ¿viste? O sea, de 12 años para atrás. Los chicos menores de 10 años no encuentran acá un material que les satisfaga, ¿viste? Seguimos con más código. Aire. Tierra. Aire. Aire. Tierra. Agua. Fuego. Mar, Tierra y Sol. Pierrey de Sobremonte. Pena. Rel Gran. Tierra. La cinta. La cinta. Liendas casitas que hay en este barrio, ¿eh? Pero Quique, a farés muy lulo gladiola. ¿Podés creer que me robaron el pino? Bueno, el 8 de Diciembre me levanto, el 9 de Diciembre. me robaron el pinito les voy a contar una historia esto es para el ladrón del pino o la ladrona cuando fui a comprar ese pino fui y habían cientos de pinos y fui con el jardinero que me estaba haciendo el jardín de mi casa pero yo me había encariñado con uno que estaba medio torcidito así pobre y quería ese, entonces bueno el jardinero peleando con el dueño del vivero y ellos dos a su vez tratando de convencerme a mi que yo me lleve otro pino al final yo me traje ese pinito lo traje en el altito con el cinturón de seguridad puesto al lado mío venimos los dos a casa le dije vos pino te venís conmigo lo planté, lo regué, lo tuve un año me re encariñé con ese pino me reconforta pensar que me lo robaron para navidad o sea que alguien lo está usando de pino navideño digamos, o sea que el pino se me fue de joda me imagino mi pino todo lleno de lucecitas y que se yo pero es mi pinito yo les voy a proponer una cosa que me robó el pino cuando pasen las fiestas me darían una alegría pero enorme una vez que ya haya que desamar el pino navidad que cuando lo desarmen en vez de tirarlo o plantarlo en tu casa o lo que hagas tráemelo de vuelta a mi casa cuidamelo regalo hablale yo lo hablaba a mi pinito que feo que te roben una cosa es horrible que te roben algo que uno quiere mami mami ¡Suscríbete al canal! 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 Los compañeros estaban durmiendo, yo estaba en el tope del palo y estaba solo con el viento, con las olas, con la luna, con las nubes. Aparentemente la balsa respondía a nuestras esperanzas. Parecía que cada pieza cumplía su función. Era un momento medio místico, medio de estar muy en contacto con la naturaleza. Tal vez para algunos siquiera estar en contacto con Dios, con el más allá. Cada uno lo llama como quiera, pero es momento de encontrarse con uno mismo. Cuando te alejas físicamente del mundo, mirás el mundo de afuera, te mirás casi a vos mismo de afuera, porque mirás las cosas que estuviste haciendo hasta ayer desde afuera y te das cuenta de la estupidez de la guerra, de la estupidez, de la barbaridad que es el hambre, de todo eso, las cosas son así. Lo que pasa es que a veces estamos tan metidos acá adentro, dentro de esta maquinaria, que no nos damos cuenta que estamos adentro de una maquinaria diabólica. Y bueno, cuando salís afuera te das cuenta que hay otro mundo, que hay otra posibilidad, que hay otra forma de hacer las cosas, de verlas. A solo tres semanas de la partida, ya habíamos conseguido una buena adaptación a la balsa. Vi unas imágenes que eran increíbles, la balsa, que se iban en un botecito a grabar. Claro, salíamos en un botecito a remo y filmábamos de afuera. Algunas las filmó el chango, otras las filmé yo. ¿Qué medidas de seguridad tenían, aparte del botecito? Bueno, el botecito era para filmar. En realidad llevábamos una balsa salvavidas, inflable, como cualquier embarcación, que hubiera servido en el momento de filmar. El diseño, el tipo de embarcación, es el mismo que usó el hombre hace 3.500 años. Todas las cosas iban atadas y teníamos, ya sabíamos exactamente dónde estaba cada cosa, y cada y todo, y teníamos previsto todo un sistema. Si se llegaba a dar vuelta la balsa, cortar los cabos para que los mástiles se fueran al fondo, porque no iban a servir y era imposible ponerlos del otro lado, y bueno, y seguir flotando del otro lado. Esa era una de las previsiones que teníamos hechas. ¿Equipo que ustedes, cuando iban navegando, se iban dando cuenta del quilombo que se estaban armando a nivel mundial? No, no, no. Cuando llegaron se encontraron... No, atrás de superar todas las expectativas a nivel nuestro, nosotros lo hicimos... Porque queríamos demostrarle a nuestra juventud, a nuestra gente, que eso que dijo Alfredo cuando estábamos llegando, que el hombre sepa que el hombre puede, era una realidad. En aquel momento no existía esa frase. Queríamos demostrarle que los sueños se pueden hacer realidad. que no hace falta ni mucha plata, ni ser un superhombre, como yo te decía, para hacer estas cosas. Atlantis es un desafío a los demás a decirle, bueno, inténtalo, ya ves que se puede. Si ciertos locos hicieron una balsa y cruzaron el mar, vos podés hacer lo que tenías pensado, lo que siempre soñaste, lo que siempre te pareció imposible, vos también lo podés hacer. Encáralo. Hay una diferencia entre lo que es la ficción y lo que es la fantasía. En la ficción, lo que es ciencia ficción, todo tiene una explicación teórica en algunos aspectos, para luego volar un poco con la imaginación. Por ejemplo, la guerra de las galaxias, que a mí me encanta, es fantasía. Porque no te explica, claro, no te explica de pronto cómo es que saltan ahí en el espacio, qué tipo de motores usan y todo ese tipo de cosas. Hay chicos que no saben qué hacer con el deporte, otros que no saben qué hacer con la danza, otros no saben qué hacer con el arte. Parece que este año se encontraron, formaron un grupo insanié, y les voy a mostrar qué es lo que están haciendo. ¡Suscríbete al canal! Sólo hay una máquina capaz de realizar todos tus objetivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agua Fuego Mar, tierra y sol Virrey de Sobremote BIP River ladies, River She's gonna set the world on fire Right here from � wäre from five to seven You'll know everything There is to know about that EMERE His dream His desire To orang His most interpret To attend To ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! En este momento es como que... ...el mercado de historietas se ha ampliado. ¡Suscríbete al canal! 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 También es un mito que en la televisión no puedes crear, o en el cine un poco más, y en el teatro... El teatro sí, exige toda una entrega de energía en ese momento con el público, pero en televisión ante la cámara también tienes que meterte en el personaje a público. Dicen, hay una frase que dice que el hombre sepa que el hombre puede. Sí. ¿Y? 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 Dicen Van Gogh. Bueno, fuimos con Sid y sus cinco hijos, o sea, mis nietos, porque había que desparasitarlos. Le dieron un mejunje, pobrecito, que era horrible, la cara que ponen es para no perdárselo. Ya me he encariñado tanto, pero no puedo quedármelo en mi mamada y menos cinco perros en mi casa. No saben lo que es, a las 2 de la mañana uno que se va bajo la moto, a las 3 de la mañana otro que se cayó de la cucha. Y así pasan los días, qué lindo corte de pelo que te hiciste vos, ché. ¡Gracias, sí mames! La juventud... Allá está, Sidney, en la veterinaria. No importa si es gato, perro, no importa la raza, ni la raza, ni el tamaño. En Veterinaria Güemes, los cuidamos y queremos a todos por igual. Veterinaria Güemes, Güemes y Roca. Gracias, Sidney de la Jóvis. Gracias. Gracias, Sidney. Unsura, los cuidamos y queremos a todos esos cuidados, con los cuidados de todos. Lo cual vamos a hacer y nos undoamos. Sí, no vamos a hacer ejercicio. Con nuestro, lo cual es el que nos ha ayudamos a hacer ejercicio, y la trabajas y nos ha ayudado a hacer ejercicio y nos ha ayudado a hacer ejercicio. es y nos ha ayudado a hacer ejercicio. Gracias. 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 El 22 de mayo, ante la mirada azorada de una muchedumbre que temía por su suerte, la Atlantis fue remolcada hasta fuera del puerto. Siempre hay una cosa de desafío en las cosas que hacen. Sí, seguro. Porque no se van a decir, che, vamos a bucear a Puerto Maden. Siempre hacen cosas locas, es decir, vamos a cruzar la corrección en Globo, a cruzar el Caribe a Remo, a cruzar el océano en... Pero el desafío es más con uno mismo que con lo demás. Es decir, desafiarte que sos capaz de organizarlo, de completarlo. Creo que el máximo mérito de Atlantis fue la organización. ¿Y no vivieron ninguna situación realmente? Tuvimos situaciones delicadas, de mucho cuidado. Sí, tuvimos dos tormentas, una que duró dos días, otra que duró cuatro días y cuatro noches. Se rompió la vela en el interín, hubo que cambiar. Transmitirle esto a mis hijos, transmitirle a mis hijos y a todos los jóvenes, transmitirle un poquito de amor a la naturaleza. Simplemente decir, bueno, se puede vivir mejor. Se puede vivir mejor sin renunciar a nada. Es una cosa muy simple. Pero se puede vivir y ser feliz simplemente. Es lindo luchar por las cosas, luchar por las cosas que crees que valen. Eso está en una poesía, si querés para terminar te la digo, que se llama Lucha. Y dice, lucha como los peces, aunque la red sea de acero. Como las fieras que hasta el último instante son ellas mismas frente al callador sin rendirse. Tú como yo eres el rey del universo. Cuando cierras los ojos, se apagan las estrellas, aunque juren que han seguido encendidas. Camina por la vida con el sol en la frente, porque uno vuelve siempre a reclamarse. Y que tus manos se lleven a la hora de irte las líneas gastadas de tanto estrecharse. Olvida las estufas, los almanaques, el consejo de esos que dicen ser dueños de años y experiencia. Gana o pierde tú, que aún en la derrota las cosas que quedan siempre son mejores que las olvidadas donde no hubo, por miedo, la batalla. Mas la historia no termina aquí. La última página de este libro la escribirá nuestros semejantes, ustedes. Si uno solo de ustedes, colmovido por Atlantis, decide intentar aquel viejo sueño que siempre le pareció imposible, entonces sí podremos decir, misión cumplida. Gracias. 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 Gracias.